Y muy buenas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión es un videito que creo que no voy a editar para nada, o no sé si lo voy a medio cortar para no hacerlo tan largo, pero realmente el día 3 de agosto estuve de cumpleaños y mi amigo Luis Mario pues me hizo un regalito especial y por esa razón estoy haciendo este video. Realmente no iba a grabar nada porque ya solamente los 5 giros que hice en el video anterior con eso me iba a quedar, pero en esa ocasión él me dio esa sorpresa y nada. Así que vamos a empezar el videito y vamos a ir poco a poco a comprarnos esta preciosísima ruleta. Y bueno chicos, ya estamos acá, como logran darse cuenta, aprovechó el tema de la oferta de puntos dobles de CP y desde ya se lo digo aquí en videito, brother, muchísimas gracias, yo realmente no esperaba absolutamente nada de eso. Yo le hice la broma de que me los prestara y todo, pero era en plan de joder y me sorprendió este día. Estamos a 4 de agosto, estamos grabando este dominguito que creo que ahora mismo van a estar viendo este video porque justo me acabo de enterar y justo decidí grabarlo, así que nada, no perdamos mucho tiempo. Tenemos 24.700 CP para podernos comprar tranquilamente este Ghost que yo siempre he querido, el legendario, pero no he tenido la oportunidad de comprarlo por el preciosísimo Riley, que es un pastor alemán bastante lindo en esta ocasión. Vamos a obtener el Mítico, sería mi segundo Mítico, ¿no? Y vamos a ver si lo podemos levelear o maxear en un siguiente video. Yo para maxear en Mítico soy bien tonto, o sea, yo realmente no sé hacerlo. Así que le voy a decir a Luisma que me ayude a maxearlo, ya que él maxeó su Ghost y lo tiene a tope. Así que nada, vamos a empezar. Como ya saben, el HDR, yo la vez pasada no le presté mucha atención al tema de las recompensas, pero el HDR es una chimba, está súper precioso. Pero evidentemente el Call and Card, pues, ustedes saben que yo el tema de Call and Card legendarios no soy muy fan porque al final es una imagen con movimiento y para hacer y gastarte 12 dólares en eso, pues como que no mucho. Estoy a tres giros nada más, muchachos. Así que, bueno, lo que tenga que salir, yo sí quiero el Ghost ahorita, así no le meto más nada. Y ahorramos esta ruletita o ese dinero para... Mira, ve, lo que digo, 12 dólares en un Call and Card de movimiento, una imagen con movimiento. Y ya, así que continuemos. 2000 CP, vamos a ver si me lo dan la KN o me dan el HDR. Dame la KN, brother. Tengo ya dos KN legendas. Uy, la HDR, madre mía. Es que ya duele gastar esa cantidad de CP, loco. Igual, tenemos de sobra, tenemos de sobra. Vamos a tirar el último, la KN. Dame el Ghost, porfa. No, mamón. Juego mamón. Así que tenemos esta preciosidad de KN44. Legendaria que está linda. Está muy bella. Vamos a ver si nos las equipamos. Listo. Vamos a probarla. Y por último, para continuar y para poder desbloquear y obtener a nuestro Ghost mítico, vamos a comprarlo ya mismo. 4.700 es el precio. Último, el precio final que nos pide. Oh, Dios mío, mira. Y démole. Ay, Dios mío. Es que yo con la base me quedo, loco. Yo me quedo con el base, huevo. El explorador. Uf. No, es que yo me quedo con esto, muchachos. Estoy contento. Es un gran regalo, eh. Luis Ma, muchas gracias si estás viendo esto. Si lo vas a ver, te lo agradezco mucho, loco. Si me escuchan medio pasmado al hablar es porque me acabo de levantar. Literalmente.